Jimin acaba de estrenar su álbum en solitario y definitivamente es mágico y ha alcanzado el puesto número 1 en Túnez en 110 países de todo el mundo en menos de 11 horas. Además, ha logrado un alquil alcanzando el puesto número 1 en 8 mercados musicales que son uno de los más grandes del mundo. Ganó el primer puesto en Estados Unidos, el primer puesto en Brasil, el primer puesto en Francia, el primer puesto en Alemania, Japón, Canadá, Reino Unido y Australia. En todos estos países mencionados, Jimin ha alcanzado el primer puesto. El éxito de su canción ha sido fenomenal, consolidando a Jimin como una fuerza imparable en la industria musical global. Este logro destaca no solo su talento, sino también el poder de la base de seguidores que está detrás de Jimin, apoyando su música y ha estado atento a cada detalle. Cada uno de ellos ha demostrado un apoyo increíble en cada rincón del planeta, ya que Jimin tiene fans de todo el mundo. Sabemos que muy independiente de ARMY, cada integrante de BTS cuenta con fans individuales que solo los estanean a ellos. Y claro que Jimin no es la excepción. Hay gente fuera del grupo o fuera del fandom que lo apoya completamente. Y por ello Jimin también está alcanzando hitos y haciendo un testimonio de cómo su popularidad y la calidad de su música siguen reafirmándolo como una figura influyente en el panorama musical contemporáneo. Con estos impresionantes logros, se posiciona como una de las canciones más exitosas y celebradas del año. Simplemente estar más que feliz por los logros de Jimin y seguir aumentando cada uno de ellos. No nos detengamos, que la primera semana es completamente importante. Ahora también Sofía Carson ha escrito en Instagram diciendo lo siguiente Gracias Jimin por invitarme a tu mundo. Tu alma y tu música son hermosas. Estoy tan feliz de que el mundo entero ahora esté bailando lentamente nuestra canción. Trabajar contigo ha sido una experiencia increíble y también muy gratificante. Cada momento en el estudio fue mágico y tu dedicación y pasión son verdaderamente inspiradoras. Es un honor compartir esta canción contigo y ver cómo estás tocando los corazones de tantas personas alrededor del mundo. No puedo esperar a ver qué más lograremos juntos. Realmente las palabras de Sofía Carson describen su admiración por Jimin y nosotros también sentimos una admiración por ella. Más allá de lo que haya pasado antes, que realmente desde mi punto de vista no fue algo realmente malo cuando ella se coló en la foto del grupo, Sabemos que ella es una cantante con una vocal espléndida y muy talentosa. Sofía Carson es una de las mejores cantantes que yo he conocido. Así que esta colaboración con Jimin es espectacular. Sus voces realmente combinan perfectamente. La música de Jimin es arte y él sabe perfectamente con quiénes colaborar porque todos ellos son artistas que tienen una vocal increíble casi a la altura de la voz de Jimin.